Vamos a hablar con el arquero argentino juniors, el Ruso Rodríguez, y tengo que preguntarle, como venía con el informe de Jarroch recién, le tengo que preguntarle si es mejor enfrentar un River ganador o un River con líos por perder un partido impensado contra Temperley en Copa Argentina. ¿Cómo va Ruso? ¿Cómo andás? Buenas noches, Marcelo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Vos? Bien, bien, bien. Tranquilo, descansando un poco en casa. ¿Qué se hace el día que se descansa? ¿Se mira películas, se mira una serie, se mira fútbol, se mira básquet que hay en NBA? ¿Qué sos de mirar todo lo que sea de deporte o te tomás el tiempo para mirar alguna serie o alguna película? De todo un poco. Depende el momento. Hoy es para mirar una serie, para estar tranquilo. Por ahí si hay un poquito de básquet, si juega Peñarol, lo miro. Eso seguro, porque lo sigo siempre, entonces trato de mirarlo, pero realmente también trato de descomprimir un poco la situación, de mirar un poco de películas. Hoy no, Ruso, hoy no juega Peñarol. Juega Obras Platense, Ferro San Lorenzo y Comunicaciones Boca. Ahí está. Bueno. Sí, pero juega Ferro San Lorenzo y ahí se decide si entramos a playoff o no. Muy bien, Ruso. Hace todo, ¿eh? Muy bien, qué buen retruque. Muy bien. También, guarda, que hay momentos, no sé si te pasará con Hugo Balazón, a veces nos miramos, digo, ¿qué tenés esta noche? Dijo, no, mi esposa me dijo, hoy tenemos que hablar. Hay que hablar, Ruso. Hoy hay que hablar. Y ese es un problema, ¿eh? Ese es un drama, cuando uno dice, esta noche tenemos que hablar, ¿no? No, pero Marcelo, vos sabés que si me dicen acá en casa tenemos que hablar, hablamos de fútbol. Bueno, un beso para Dani. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó? Se hizo de noche, se vino la tormenta, digo, yo que decía, junto a Talleres de Córdoba, en una parte de River, un poquito de Boca también, Godoy Cruz, Argentinos Juniors, siempre decíamos los 4 o 5 que mejor juegan, que sacan resultados, que les iba bien en un lado y en el otro, y de repente se nubló, ¿qué pasó? No, bueno, creo que a veces son momentos, es una circunstancia, nos tocó por ahí perder dos partidos en una semana, que no esperábamos, pero creo que más allá de eso, el equipo está bien. Obviamente que duelen las derrotas, pero también tienen que servir para crecer, no nos podemos olvidar que también es un grupo que se armó en enero, en febrero casi, muy nuevo, después de todo el recambio que hubo, entonces también es lógico que puedan pasar estas cosas, que se pueda perder algún que otro partido, pero bueno, ya sabemos que el sábado tenemos otro partido que es importantísimo y hay que estar a la altura. No me contestaste qué mejor enfrentar, ¿a un River que venga floreciente o un River ahí medio, viste, con murmullo, no va a haber visitantes obviamente, pero con el murmullo de la semana, de haber perdido con Temperley un equipo del ascenso? Ah, por algo no te la contesté, te la esquivé. No, a ver, River es River, tiene jugadores de jerarquía, juegue quien juegue, entonces enfrentarte a River, sabés que siempre te enfrentás a un gran rival, más allá de cómo venga y de cómo haya salido el partido anterior. Hay que tomar los recaudos necesarios, porque sabemos la jerarquía que tiene, pero también sabemos que puede dejar espacios, que es un equipo que en el retroceso se pueden encontrar espacios, entonces también hay que ir y atacarlos. Cuando un técnico dice que fue un tema actitudinal el primer tiempo, amerita en el primer encuentro una charla con el técnico o se agacha la cabeza y dice, bueno, por algo lo dijo. A ver, ¿escuchaste la conferencia completa? Me encanta hablar de la parte que escuché, no, ahora escuché la parte actitudinal y dije, me sonó una alarma, tengo un teléfono que cuando un técnico hace una declaración y mete una palabra. Sonó el título, sonó el título. Sonó el título. Sonó el título. No, si uno la verdad que escucha la conferencia completa, a ver, tiene también la realidad de que nosotros el primer tiempo del otro día no jugamos de la manera que venimos jugando. No, yo seguro. No hay que ser esquivo y hay que ser autocríticos. Si nosotros no somos autocríticos no podemos construir y no vamos a crecer como equipo. Entonces tenemos que saber que las cosas que se hicieron en ese primer tiempo se hicieron muy mal. Entonces a partir de ahí vamos a construir y lo importante es tener el diálogo siempre con el entrenador. Pero es lo que te digo, si uno escucha bien y es claro en la conferencia, al contrario, respalda hasta por demás a todo el grupo de la confianza que tiene en el equipo. Entonces por eso te preguntaba si escuchaste la conferencia completa o no, porque por ahí cuando uno saca de contexto un título queda bastante fuerte. Estás bien asesorado a nivel prensa. Escuchame una cosa. Ahora, Ruso, yo te quiero preguntar esto, que es interesante lo que planteás. ¿A ustedes les gusta la sinceridad de los entrenadores? Porque vos sos un tipo de personalidad que has tenido a Gavin Billito, a tipos de mucho predicamento y de mucha personalidad que parece ser alguien así, fuerte y frontal. ¿Ustedes prefieren esto a la hipocresía? Mirá, yo te hablo a mí personalmente, a mí sí. Yo prefiero que me digan en la cara todo lo que me tengan que decir, pero que me lo digan en la cara. Aunque sea lo que no quiero escuchar, pero prefiero que me lo digan. Porque si no, después, cuando uno se entera por otros lados que hablan por atrás, no está bueno. Entonces me parece que lo bueno es ser frontal, decir las cosas, decir las cosas que uno piense, uno siente en determinado momento. Me parece que es lo ideal y lo más sano. Creo que es lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer con Armani, los periodistas? Ponerle de 1 a 10, 10 en los 90 minutos y por ahí un reprobado en atajar penales. ¿Sirven los machetes? No sirven los machetes. Digo, viste que está instalado Armani, que ha atajado, ha llegado a atajar el viento en River, ¿no? Y le ha dado Copa Libertadores. Entonces, pero hoy es que está mirado de rojo, no mirado de rojo, cuestionado, porque en las definiciones por penales no le toca atajar penales. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que es el mejor arquero de los últimos años del fútbol argentino. A ver, es el más ganador de la historia del fútbol argentino. Hoy se lo cuestiona por determinadas situaciones, o se habla de un papel o de un análisis de algo. Cuando sabemos que uno por ahí puede mirar, analizar y después el ejecutante decide otra cosa en el momento, entonces puede cambiar o puede tomar otra decisión. Yo creo que son momentos, son circunstancias que pasan en el momento y ya está, no hay que hacer por ahí una bola tan grande de algo. ¿Te gusta más atajar un penal o patear y convertirlo? Son sensaciones diferentes. Son sensaciones diferentes. ¿Qué siente un arquero? ¿Qué siente un arquero? Cuando va a patear un tipo, lo que tiene enfrente, ¿qué siente un arquero? ¿Que el complicado sos vos o el que está complicado es el que está enfrente? Contame, ¿qué se siente? ¿Miedo? ¿Se siente, no sé, cuál es la sensación que le pasa al arquero cuando estás a punto de ser sometido por un tipo que está ahí y tiene 7 metros de arco? Es que la realidad, si uno se pone a pensar mucho, las chances son pocas, son pocas, pero también sabés que la presión es toda del que patea. Si a uno le patean y le convierten, no pasa nada, y por ahí si el que tiene que patear falla, pasa mucho. Entonces creo que en ese momento juega mucho por la cabeza, uno por ahí intenta distraer, intenta poner nervioso por ahí el ejecutante de alguna manera, porque creo que nosotros tenemos ya demasiado para perder en un tiro tan cercano y sin nada que nos beneficie. Hoy si hacemos un movimiento antes, se ejecuta de vuelta, entonces creo que tenemos mucho más para perder que para... Pero vos te bancarías que a los 89 venga un especialista en atajar penales, no sé. Te traen, no sé, a Agustín Rossi o a Chiquito Romero. Entonces atajabos 89 minutos y si vamos a los penales, el técnico te saca, saca al Ruso Rodríguez y ponen un super arquero que ataje penales. ¿Te fastidiaría, te bancarías esa situación? No, lo que pasa es que la realidad es que uno también tiene que aceptar que es un jugador de equipo, que es un jugador de equipo. Es como que un jugador entre a patear un penal en determinado momento o por algo. También hay que entender que los equipos se arman en función a todo y el técnico tiene que decidir en determinado momento si hay alguno, cuántas veces vemos que en el minuto 90 ponen a un jugador para patear solamente. Entonces, por ahí uno o se ve para el afuera de una manera más rara de que haya un cambio de arquero, pero por ahí es algo táctico y le ha servido a algunos entrenadores porque hemos visto casos mundiales y en partidos importantes que lo hicieron. Te hago la última. Si te tocara la varita mágica, me ha te voy a hacer una pregunta fuerte, porque tiene que ver con tu pasado. Y tuviera la posibilidad de tener una determinada cantidad de dinero que te permitiera vivir a vos, a tu familia toda la vida súper bien, pero a su vez salvar de este momento penoso que vive independiente, que está inhibido y un montón de cosas. Para hacerlo bien, para la traducción, si tuvieras 40 palos y con 20 le salvás la vida independiente, ¿lo salvarías independiente? Y fue mi casa toda la vida. A ver, es el lugar donde uno se crió, donde nací y donde pasé mucho tiempo de mi vida, desde los 12 hasta los 26 años. Entonces, donde esté al alcance de mi mano ayudarlo, siempre lo voy a hacer, como lo intenté hacer estando adentro, o las veces que he estado afuera y tuve que dar una mano de alguna manera, lo hice. Entonces, creo que el ayudar al club siempre estuvo y siempre va a estar. Ruso, querido, abrazo grande, buen partido para el fin de semana. Un abrazo grande y un saludo para todos. Un abrazo grande.